Hola Si onda banda espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo vídeo de Free Fire Gente el día de hoy vamos a reaccionar a toda la nueva actualización Nosotros pues porque la verdad es que gente que quieren que les diga Ayer iba a hacerlo pero no pude hacerlo porque se me fuebrados en la casa Y no pude grabar en la noche y no pude subir el vídeo temprano Así que gente hoy lo estarán viendo aquí en mi canal Y vamos a ver nuestro punto de vista Vamos a ver desde nuestro punto de vista Vamos a ver que tal la nueva actualización Que tal los nuevos personajes Que tal las nuevas armas Que todo porque es que de verdad les digo gente Esto viene cargado Viene cargado y se van a quedar impresionados con las chetaciones Se diría de los personajes Y las negociaciones de los personajes Que la verdad está un poco triste Digo está un poco triste y está un poco emocionante Gente no voy a decir más Espero que dejen un buen like y una buena suscripción Y ahora pónganse cómodos porque vamos a entrar al servidor avanzado Y vamos a ver que onda en la alfombra Vamos a darle play A ver que se cuece gente A ver que onda A ver como va esto Entramos ya aquí La verdad esto lo debía haber subido ayer Pero tuve un problema No había luz en la casa y lo tuve que subir hoy Bien Yo te creo Pero mi metralleta no Vemos aquí Un par de cositas Recomenzar nivel Vemos que ya cambió esto un poco O sea Ha cambiado un poquito Tuve que jugar Hace rato Jugué un poquito Pero no vi nada Se lo juro Absolutamente no vi nada Para reaccionar ahorita Pero bueno Vamos a ir viendo poco a poco lo que hay Vámonos a tienda A ver que podemos encontrar primero Vemos ahí así De aquí para acá Y de aquí para acá Primero vámonos a tienda Al principio vemos aquí Que está el pana Adam Signado ok Servidor avanzado Bien No sé si este es un servidor avanzado De Brasil parece Si es de Brasil Efectivamente Esto es un nuevo personaje ¿Verdad? Este es un nuevo personaje Nuevo personaje Que WTF O sea Que habilidad tendrá Tenemos aquí Este es A ver Una nueva mascota Y no hay tanto O sea No hay Tantas cosas El bicho que parece Que se fue nerfiado Hoy Oh Oh Ojo Pared angelical Pared angelical Ok A ver A ver ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Este evento solo está disponible Para el visitante ¿Qué? ¿Qué? De la parafal Yo les dije que la parafal Estaba rota ¿Verdad? Y ojo A ver A ver No, no, no Me quedo aquí La parafal Gente Y vemos que hay Una granada Parece Granada Mandachuba Gente A ver Que esta parafal Está hermosa Vámonos a armas A ver si hay algo nuevo Bueno A ver Vámonos a nuevo Mejor dicho Nuevo Está el personaje Está Persona 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 misterioso A ver Debe tener A ver Fervor Fervor De halcón El daño aumenta Con la distancia Hasta 5% El daño De los enemigos Ay ya Hasta 5% El daño A los enemigos Marcado aumenta Daño Ok Ok Aquí vemos los niveles Gente WTF WTF Que como cambió todo O sea Cambió todo Vamos a ver La habilidad de Shine A ver Ojo Obten Siempre Realmente 50 más de daño A las paredes Glue WTF 50% más de daño A las paredes De hielo What Y escudos Duración 8 segundos Enfriamiento 150 segundos WTF Enfriamiento Son cuántos 3 minutos En la quiebra Son 2 minutos y medio Pero es un montón En mi opinión Bueno Esto por aquí Es lo nuevo Gente Esto no me carga Tampoco carga Esto no carga Ojo que tenemos aquí La nueva mascotita Ojo Que no se ve fea A ver Está buena Encima da miedo Con una combinación Chill Se vería potente Vemos aquí Me voy Me Retiro Esta historia Continuará De inmediato A ver Esta Me encantó De verdad Les digo Está buenísima Ay bebé Está buenísima Esta Esto por aquí Ok La pared de hielo WTF Pared angelical Nunca pensé Que después Era una pared angelical Hace tiempo Que la angelical Era como que Dios mío Lo mejor del mundo Y ahora es como Que bueno Ya lo regalamos Tenemos aquí Creo que es una skin De bestión Ok Y tenemos aquí Lo que ya ha salido Ok Eso es lo nuevo Me parece Normal Nuevo Para angelical No hay nada nuevo Aquí Cajas A ver Está aquí la de la mascota Está esto Este aquí creo que ya salió Efectivamente ya salió Tenemos esto aquí A ver Hay algunas que te de diamanticos Ahí pues Algunas que te de diamanticos O que Algunas que te de diamanticos O que Ninguna verdad No Ninguna te va de diamantes Obviamente no Obviamente Lo nuevo Tenemos esta Y esta Nada fuera de lo común Nada fuera de lo común Caja de botín Ok Esto tampoco Regalos Canjear Esta skin Esta skin Que yo la tengo ya La tengo en mi cuenta Y esta pues Es nueva Me parece que es la de la mujer Pero no había salido antes Si no me equivoco Si no mal pienso Si no mal recuerdo Aquí tampoco me carga tanto Tantas cosas No se descarga la gente Lo intenté pero nada La skin del barret Que Oh Está buena Pero No tiene atributos Mal hay Aunque Hay que jugar sin atributos Tienen que acostumbrarse Aquí tampoco Caja sorpresa Ojo Como caja sorpresa No entiendo Porque no se ve nada Si pudiera hacer un enfoque ahí Se vería mejor Pero tampoco hay nada Nada chill Que veo a simple vista La verdad es que no No se descarga Y dice todo completado Y no se descarga gente Toca en el clan Aquí que hay Pues tampoco hay mucho Que digamos aquí Ok No pasa nada Vámonos ahora directamente A look royal A ver que hay Ojo Esta me parece que es la De la diamante royal Pues Esta skin ya está Si no me equivoco Esta skin ya está Ahora vamos a ver Que hay en la Dice evo Cobra rage Hola Hermano Esta buena Esta le mete flow Esta re Re Buena Ajá 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 Está buenísima esta ¿Y esto qué? Parece que es una woodpeaker Parece que es una woodpeaker Parece solamente Vamos a ver ¿Qué? La mejor skin A ver Esto está 10 de 10 Me recuerda A la película Esta donde salía Donde sale Leonardo DiCaprio ¿Cómo que se llama? El enmascarado Donde estaba Estaba encerrado Me recuerda A esa película La máscara WTF No sé cómo No me acuerdo Cómo se llama Pero que Que está buenísima ¿Y aquí qué hay? Pues nada No hay nada Fuera de lo común Pero WTF Gente ¿Sabes quién está? Clean Clean Y ahora Vamos a ver Lo que muchos queremos Gente Lo del bicho Vamos a ver Las habilidades De cada uno A ver Bueno Si es que las puedo ver Si es que las puedo ver Estefi Estefi ya estaba Estefi ya estaba Ya no la había visto A ver Las nuevas son Shine Que dice Obten siempre Probablemente Ok Esta ya la vimos Ok Era lo que queríamos Vemos también A Dasha Bueno Dasha ya estaba Pero Esta Skiller Skiller Ritmo alto Libera una onda Sónica Hacia adelante Daña 5 paredes Glue En 50 metros Enfriamiento 60 segundos Cada pared Glue Daña 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 Aumentará La recuperación De PB A partir de What 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 Cuando esto salga Gente Literal Si nos quejamos Del bicho Se va a formar Una huelga Que me a caucho Allá en las oficinas De Garena What Porque esto te va a romper La pared así En un segundo Es lo que dice Es lo que parece Y ahora gente La hora De la verdad Vamos A ver Al bicho Gente Uno Dos Tres Click Ok Crea un campo De fuerza Que bloquea 600 de baño De los enemigos Se puede disparar De enemigos Desde dentro Del campo De fuerza Yo lo veo igual Velocidad de movimiento Aumentada En 5% Duración De todos los efectos ¿Sabes cuánto va a durar La vida del bicho? 3 segundos 3 segundos Y adivina Cuánto es el enfriamiento 200 segundos 4 minutos No No son 4 minutos Si Son 3 minutos Y medio What What Lo renerfearon Al bicho Le dieron Para el lobby Hermano Gente Lo nerfearon Pero a un nivel Extremo Y este personaje Misterioso Que dice Daño Aumenta La distancia Ok Yo ya lo vimos Pero me sorprende El bicho Literal es el fin Del bicho Yo 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 Lo voy a seguir usando Hasta que venga Skiller Y ya cuando venga Skiller Y me habla Hacia el oído Pam Se va Me voy Del con uno Me voy Inventario Inventario No hay nadie Estoy pelado Esta cuesta Esta pela Mascotas Tampoco Hay nada Colección Tampoco Armas Tampoco Colección No hay nada No hay emotes Nuevo Tampoco Nada Armas Ah no Obviamente No me voy a venir Vamos a ver Armas Evo Nada Tampoco Ok Pero what Me sorprende A un nivel Extremo Lo del bicho Loco Lo del bicho Me sorprende Vemos ahí Que dice Cowboy Interceptado Dolo de escuadra Ráfaga Escuadrón antibomba Modo clásico Me voy a meter en tratamiento A ver si hay algo nuevo De verdad Les digo No he visto nada 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 No he visto Vi Spoiler Medio Spoiler En unos videos Ahí Pero no voy a decir Nada Me voy a callar la boca Vamos a ver Que armas nuevas Ahí La verdad Es que Me muevo aquí Más que todo Como me haga en modo Bot Bot Insano Porque es que A ver No 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 New 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 Court What the fuck Aquí no hay nada Ver Volvió la CG15 Está en entrenamiento La CG15 Gente Ay 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 La CG15 No lo creo No te lo puedo creer Dios A ver Ajá Mi favorita A ver gente A este se le puede A la otra se le puede Poner Mira A ver Mira El cargador Insano Va Gente A ver A ver A ver A ver cuánto Quitan la cabeza Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil De vida Aquí está en la cabeza ¿Y cuánto quita Algo Algo Mil cien Gente Esto es una crema Vean cómo levanto Mira Y sin tener ninguna buena Sensi Loco Sin tener ninguna buena Sensi A ver esto ¿Qué pedo? ¿Cómo es esto? A la bestia A la bestia A la bestia Esto es como una clase De M60 ¿No? ¿Puedes levantar Mira? A ver ¿Se puede levantar A mí sinceramente? A ver Armas que van a querer Que saquen del free Gente Por favor No pidan Después que Nerfreen esta arma Porque esto se ve Que va a ser una cremita Gente What the fuck ¿Cómo qué arma Dispara? 60 balas Imagínate Esto es una escupeta Agachao Imagínate Esto está así Y dejas Así Pegar A ver A ver No quita de mucho Pero a ver Yo me voy Me voy Me voy Me voy a campo Entramiento Me voy a campo Entramiento What the fuck Gente What the fuck Pero Pero what the fuck A nivel extremo What the fuck A nivel extremo ¿Qué pasa rey? ¿Qué pasa rey? Uy Me lo mataron Uy gente Uy gente A ver Es que Es que la verdad No puedo dar Ni un tiro Yo les digo A probar esta arma Aquí va a estar Medio complicado Porque ni siquiera Se suspende Loco Oh Oh me lo robaron Oh Me lo robaron De nuevo Pero bueno Gente Gente A ver Que no puedo disparar Que no puedo disparar Tu que Tu que pa No que no puedo disparar Que no puedo disparar Se los digo No puedo disparar No puedo disparar Que no puedo disparar A ver Ah gente Uy Esta gente Esta gente Esta gente ya juega Oh 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 What the fuck Oh 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 my god A ver Yo solo le pido A Dios Que vuelva A la CG 15 Yo solo le pido A Dios Que vuelva A la CG 15 Hermano Solo le pido A Dios Le pido A Dios Le pido Que venga A la CG 15 Uy a ver Mira 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 Uy Gente no puedo ir No 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 Modo botardo Insano activado Modo botardo Insano activado No es que no Ni siquiera puedo mover La mina sin ver Gente pues La verdad Me sale Solo si que voy a decir Una cosa Que esto Mira 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 Vete Estoy yendo Así Pam Y de repente Así no Así Pam Y de repente apunta Y de repente Pam Y de repente Esto es un francotirador Hermano Y de repente Pam A ver Un tiro en la cabeza Pam Pam Y ahora Quiero ver cuanto quito uno en el cuerpo Uno en el cuerpo Solo uno en el cuerpo Un 700 en el cuerpo Esto es una barbaridad Gente por favor Yo les voy a pedir corazón Si esta arma Llegan a poner clasificatoria No vengan a pedir Que la nerfen Porque esta arma En la vida En la vida Dios Me voy a salir Porque tengo una duda De algo primero Personaje Media personaje Media personaje Quiero ver a Wukong Si lo chetaron Yo creo que lo chetaron Verdad Porque ya la gente Lo está usando mucho No Enfriamiento 250 segundos No No lo chetaron No lo chetaron Sigue igual Tal cual Tal cual Tal cual Pues bueno gente Hasta aquí Les dejo el video de hoy De verdad Me impresiona Lo del bicho De verdad Como lo mataron Literal Lo mataron Lo dejaron sin Champions Sin Copa Italia Sin nada Lo mataron Pues nada gente Espero que dejen un buen like Y una buena suscripción Quiero que me dejen su opinión En los comentarios Y Gente Si sabe la CG15 Por favor no pida que la adivinen Que la CG15 es la vida La amo Hasta aquí el video de hoy gente Nos vemos en un próximo video Los amo Y adiós ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil?